Música Siempre con el grito de guerra Sabrosito, 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 sabrosito negra Una vez más, el infamoso Ignacio, y la dinastía Monterrey, entra Gregorio, saca Pechpa Tú mi amor, no te imaginas Todo lo que yo daría, por estar junto a ti Quiero ser el que a ti te robé Una hermosa sonrisa Que salva mi corazón Tan solo quiero amarte Mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado Para hacerte muy feliz Tan solo quiero amarte Mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado Para hacerte muy feliz Esta es una más De Bernardo Rosa El famoso playercito Para que la goce Cristian Espinoza Soy el DJ Baby Mi amor No te imaginas Todo lo que yo daría Todo lo que yo daría Todo lo que yo daría Por estar junto a ti Quiero ser el que a ti te robé Una hermosa sonrisa Una hermosa sonrisa Que salva mi corazón Mi corazón por ti late Mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado Para hacerte muy feliz Tan solo quiero amarte Mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado Para hacerte muy feliz K K K K K K K K K Gracias por ver el video.